En el nombre del padre, del hijo y de los perasa por venir. Facundo nació en Juanicó hace ya 26 años y es de respetar las tradiciones familiares. Le dicen pato y salió campeón con Juanicó. Era bueno de chiquito, compartió delantera con otro gran delantero canario en la selección departamental, Carlitos Núñez. Luego Nacional, la Vuelta al Pueblo, la Avenida Montevideo, siempre hay que volver a Montevideo en este país. Boston River con otro coterráneo, Felipe Rodríguez. El debut en primera, pasaje por Cerro, Atenas y las salidas al exterior, Chile, Ecuador y Venezuela. Se parece al camino de algún libertador americano. De la fiesta de la empanada y el vino a Puerto Cabello, sobre el mar Caribe. A jugar a un equipo con cuatro años de vida, a un fútbol donde los cupos en primera se compran y donde no se sabe cuánto valdrán las cosas al día siguiente. El fútbol te lleva a lugares donde nunca imaginaste ir. El pato, nieto del gran Pato Peraza, el auténtico y original, el del bar El Pato, siempre anda con un ojo puesto en su Juanicó querido. Ahora le toca a su hermano Agustín hacer los goles que antes hacía Facundo y que seguramente vuelva a hacer. Porque si uno es Peraza, siempre vuelve a Juanicó. Por el nombre del Pato Abuelo, del Pato Padre y de los Patos por venir. Facundo, bienvenido por decir algo, gracias por venir. Bueno, muchas gracias y gracias por estas palabras, la verdad que muy buenas. Son todos, es así, son todos patos. Todos patos, somos una banda y bueno, todos más o menos como dijeron ustedes, respetando las tradiciones, jugando en Juanicó, a todos nos gusta el fútbol, todo bastante parecido. ¿Cómo vio donde arrancaste el equipo de Juanicó, el equipo del pueblo? Sí, en Juanicó hice todo el Babi Fútbol. Bueno, jugué cuando termino el Babi Fútbol, fui a Nacional. Estuve un par de años ahí, séptima, octava, séptima y sexta. Y bueno, después regresé ya para jugar en Sub-15, en Sub-15 no, Sub-18 y Primera Visión. Bien, ¿y cómo es para alguien del interior? Más que bastante cerca de Montevideo, pero igual estaba comprendido dentro del interior. Venir a Montevideo y venir a insertarse al fútbol capitalino, a los equipos AUF. Sí, la verdad que es muy complicado. Yo lo sufrí bastante ahí cuando salgo de la adolescencia, cuando vine a la Inferiore Nacional, la verdad que lo sufrí bastante. También por mi manera de ser en ese momento, era bastante tímido. Y obviamente como a esa edad, como que vos conocés las cosas allá y para vos es ese el mundo y cuando venís para acá lo ves totalmente diferente. Después obviamente ya cuando sos grande y volvés acá ya tenés otra madurez y ves las cosas de otra manera. ¿Y la diferencia futbolística? ¿Con qué fútbol te encontraste acá, diferente al que estabas jugando vos en Juanico? Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo allá con 18 años salí goleador de la Liga, de ahí de Canelones. Y de ahí, en ese momento en Boston River estaba Cardetti, Navarro Montoya. ¿Cardetti? ¿El Chapulín? ¿Cardetti? ¿El Chapulín? ¿Cuándo lo estaban gerenciando? Estaban gerenciando. Y bueno, ellos hacen contacto, no sé cómo habían ido a ver algún partido allá y bueno, son los que me traen acá. Firmo contrato y los primeros seis meses para adaptarme juego en cuarta, porque tenía la cuarta división. Y yo pensaba, bueno, allá jugué con hombres. Lleador de la Liga, por más que otro nivel. Digo, en cuarta división voy a andar bien y me acuerdo que los primeros partidos me sentía muy lento. ¿Te marcaban diferente? Me marcaban diferente. Si bien allá te marcan hombres, te marcan con otras mañas, por acá eran más rápido, acá no sé. Yo me acuerdo que me sentía mal, me sentía lento. Sí, te anticipaban siempre, por ejemplo. Te anticipaban siempre, sentía que no. Pero bueno, también un tema de confianza. Después, por suerte, pude salir goleador ahí en la cuarta Boston River también. Y salimos campeones, que creo que en Boston River en el juvenil no había salido nunca campeón. De la Copa B, una cosa así. Y bueno, ahí ya subí a primera y arrancó la carrera profesional. Una carrera que te tuvo este año jugando en Venezuela. Un poco queríamos llegar ahí por lo particular del destino. No es una ciudad importante de Venezuela, es una ciudad chica. Y aparte, por lo que se vive ahí, la situación, ¿cómo llegas a la ciudad de Puerto Cabello? Puerto Cabello. La verdad que... Primero que no seas que existe esa ciudad. No, no tenía ni idea. Puerto Cabello. Sinceramente no tenía ni idea. Cuando llego a través de Pedro de Pablos, un venezolano, un técnico venezolano que estuvo trabajando en Boston River. Claro, porque Boston River está muy ligado a Táchira. Ahí va. El mismo dueño, si no me equivoco. Y bueno, también tiene otros equipos allá. No este, pero sí el técnico era de ellos. Y bueno, el técnico agarró Academia Puerto Cabello. Me conocía, tenía referencia, el ayudante uruguayo, Nacho Subarramundi. Siempre andamionando el fútbol acá y tratan de llevar a Uruguayo. Y bueno, se contactaron conmigo. Por ahí tenía, justo se dio el momento que tenía muchos amigos jugando en Venezuela. Vos estabas en River en ese momento. Yo estaba en River. Tenía contrato seis meses más en River. También estuvo complicada porque si bien no estaba teniendo tantos minutos en River, no querían que me fuera. Pero bueno, tenía muchos amigos jugando allá en el fútbol venezolano. ¿Y hablaste con esos amigos? Porque ya la situación de Venezuela era complicada. O sea, las noticias que llegan de allá eran bravas. ¿Y hablaste con ellos como para ver cuánto de realidad había en lo que se escuchaba? Tal cual. Sí, fue lo primero que hice. Ni bien me llegó la propuesta. Llamé a casi todos los amigos que tenía para allá. Y bueno, te dan la tranquilidad de que vos, más o menos el jugador de fútbol, está en una burbuja, digamos. Sí, obviamente tenés que vivir en un hotel, por ejemplo. Está encerrado ahí por el tema de la seguridad. Pero bueno, el tema de la comida y eso no te falta nada si vivís ahí. O sea, el jugador de fútbol va con hotel y con las comidas aseguradas. Con las comidas aseguradas. ¿Y a la hora de pagar, pagan al día o es un poco complicado? Y mirá, sinceramente hay pocos equipos que pagan al día. Creo que uno o dos. Y pagan en efectivo, en giros bancarios, porque debe ser todo un tema eso, ¿no? Supuestamente, o sea, de las cosas que me dijeron cuando iba no se cumplió ni la mitad. Pero supuestamente te daban una plata en bolívares para vivir ahí, o sea, para alguna necesidad que tenga que comprarte. Que en realidad, por ejemplo, como vos dijiste en la presentación, no sabés ni cuánto vale la plata. Claro. Es increíble porque vos te dan 4.000 bolívares hoy y capaz que mañana te da para un almuerzo nada más y se te fue todo lo que... Lo que te dieron para una semana. Para un mes. O por un mes. Por un mes te dan una cantidad en bolívares. Pero bueno, obviamente lo que uno va es... Ahí tenemos la foto del equipo en el canal de YouTube. Ah, qué bien. Bien. Entonces me decías luego... Y bueno, y supuestamente el sueldo en dólares lo iban a transferir acá y tampoco siempre nos daban ahí. ¿Cuándo nos pagaron? Nos pagaron ahí en... En dólares. En efectivo, sí. Y quedaron debiendo alguna plata. Sí. O sea, terminó el torneo. Bueno, yo voy también porque conozco a esta gente y me dicen que el equipo, el dueño era la Cava. Gobernador de Carabobo, la provincia de Cabello. Correcto. Y bueno, teóricamente un hombre que está mano derecha madura, mucho dinero. Que no le iba a faltar nada al equipo. Bueno, obviamente uno va y dice, va a cobrar, va a estar al día. Vamos a ver qué pasa. La experiencia, yo también soy de los que piensan que tengo 26 años. No tengo hijos. Claro, era un buen momento para probar. Sí, entonces digo, bueno, conocer. Tampoco me gusta el fútbol, me gusta conocer otra cultura. Y bueno, y fui y está. Y sinceramente terminé un campeonato y habíamos cobrado un mes solo. Entonces, está. Sí, aquí tampoco daba para... Y la subsistencia cuando estás durante un campeonato y solo cobras un mes, ¿cómo la llevas? Y bueno, como te digo, nosotros, por ejemplo, los extranjeros, estábamos en el hotel, el hotel lo pagaba el club y la comida la pagaba todo el club. Claro, o sea, estás mantenido en ese sentido, está todo cubierto. Claro. Ellos se encargan de que incluso debiéndote no pases hambre. Ahí va, tal cual. Vos tenés las básicas, digamos, las tenés cubiertas. Y bueno, sí, obviamente, sufriamos por los compañeros venezolanos. Porque ellos sí las sentían. Ellos si no cobraban, no tenían con qué comprar. Y tienen que mantener a la familia. La verdad que es jodido. Y todavía, bueno, si los dirigentes abusan por ahí del poder que tienen político, entonces los tratan mal. ¿Y cómo es la percepción de ellos, de tus compañeros, sobre lo que está viviendo Venezuela? ¿Lo atribuyen a un sector político o tienen un descreimiento genérico o piensan que es una cuestión particular de ese dueño? ¿Cómo lo viven ellos? Y mirá, la gente venezolana, nosotros tuvimos también mucho contacto con, obviamente, todo el personal del hotel. Los mozos, nos hicimos amigos de todo, porque estábamos todos los días ahí juntos, en nuestra casa. Y entonces te van contando la historia de vida y la verdad que es muy complicado. Ellos son autocríticos, dicen que hace 10 años el país estaba muy bien. Y también la gente era como que despilfarraba y todo. Pero obviamente todo esto se lo atribuyen al gobierno actual. Están todos en contra, digamos. Pasa que, sinceramente, en las elecciones hacen fraude, tienen todo controlado. Entonces, parece duro, pero realmente es una dictadura. ¿Y cómo es jugar en ese fútbol tan mezclado con la política, donde los equipos dependen de las gobernaciones? Este es un equipo, aparte, que tiene 4 años y que los estadios son de las gobernaciones. Entonces, estás atado al tipo que esté de turno. En este caso, Rafael Lacaba, que es muy deportista, le gusta figurar mucho a través del deporte. Vaya y pase, pero capaz que el día de mañana viene otro gobernador y no le interesa tanto el deporte y el equipo desaparece. ¿Cómo es esa vivencia? Y es muy raro. Bueno, Venezuela es un país que el deporte principal es el béisbol. Entonces, el fútbol, por ejemplo, en esa ciudad, sí ahora había mucha fanaticada, como le llaman ellos. Siempre se llenaba el estadio. Pero porque Rafael Lacaba es fanático del deporte, él mismo decía que había sido un futbolista frustrado. Le encantaba el fútbol y, bueno, obviamente tiene plata. Entonces, hizo ese equipo, era muy joven. La gente, sinceramente, la hinchada era como que no entendía mucho, pero iban a apoyar. Más que apoyar a Lacaba que al equipo, capaz. Claro. Sí, porque ahí lo tienen, a Lacaba, es como que tienen fanatismo por el hombre. A veces que no se entiende, sinceramente, porque uno mira de afuera la situación y es increíble. Pero, y también, o sea, en el pueblo que yo vivía, como decías tú, que es chico, no había nada para hacer. Y eso era como una distracción, me parece. No les cobraban entradas tampoco a la gente. Entonces, era como la distracción de la semana, digamos, de toda la gente, los trabajadores. Y bueno, iban ahí. ¿Y tenía equipo de béisbol en Puerto Cayo? No. Ahí en Valencia, que es la ciudad cercana, ahí jugaban muchos partidos. Claro, o sea, también era una forma de que el pueblo chico estuviera representado. Estuviera representado, estuviera unido. Incluso, bueno, vivimos cosas, si bien a ellos no les gustaba, o sea, no son, no entienden el fútbol como nosotros. Nosotros arrancamos muy bien el torneo, le ganamos a Zamora, le ganamos a Caracas, a los dos grandes. Estuvimos ahí arriba y se te arrimaba la gente y te decía, es la única alegría que tenemos, que nos sentimos alegres por algo. Dice, estábamos tristes todo el día, todo el día preocupaciones, dice, denme una alegría, por favor. ¿Qué carga esa? Sí, la verdad que era complicado. O sea, te arrimaba, por ejemplo, el cura de la ciudad también a decirte esas cosas, de que la gente pedía por nosotros, la silencia. Era bastante complicado. ¿Y deportivamente, con qué liga te encontraste? ¿Qué tipo de fútbol se despliega ahí? Sinceramente me sorprendió el nivel. Sí había... ¿Para bien? Para bien. Había hablado con estos amigos que le digo que estaban allá y me habían dicho, pero obviamente uno cuando llega ahí, ve al jugador venezolano rápido, dinámico, técnico. Todos los estadios son bastante buenos, entonces todos los estadios, todos los equipos salen jugando. Cuando decís los estadios son bastante buenos, ¿te referís al césped? Al césped y a la estructura, la mayoría. También tenés algunos que son canchas sintéticas que obviamente son horribles, pero la mayoría son muy buenos. Y todos los equipos intentan salir jugando, tratan bien la pelota. O sea, obviamente le falta eso de un poco de la esencia del uruguayo, un poco de maldad. Un poco de maldad. Son a veces un poco inocentes, pero yo creo que me parece que es un fútbol que va a ir creciendo a nivel sudamericano, a nivel de selección. Tenía muchos compañeros que estaban en las selecciones sub-20, por ejemplo, y la verdad que unas condiciones tremendas. Y el fútbol venezolano es mucho de mirar al fútbol uruguayo, ha llevado históricamente jugadores uruguayos. ¿Te nombraron alguno de que haya marcado ahí una etapa en Venezuela siendo uruguayo? ¿O te hacían referencia a algún uruguayo cuando vos decías que eras uruguayo? No, eso más que nada te nombran a los jugadores de la selección. A los actuales. A los actuales. Sí, obviamente tienen un respeto, se siente por el fútbol uruguayo. Y obviamente yo justo llegué y se estaba jugando en el Mundial. Claro. Y creo que al otro día que había llegado fue cuando Uruguay pasa de fase ahí con Portugal. Entonces fue como que te respetan y también no saben cómo Uruguay siendo tan chico logra estos hechos. Y bueno, también hay muchos uruguayos allá que por ahí no son tan conocidos acá que están dejando bien parado el país. En todo tu periodo allá, ya sea en la ciudad de Puerto Cabello o en otro lugar que hayas viajado internamente, ¿cuál fue la escena que más te llamó la atención de cómo viven los venezolanos? Y sinceramente, o sea, no me acuerdo de una particular. Sí te puedo decir que me sorprende, por ejemplo, que íbamos a hoteles, por suerte viajábamos a hoteles buenos y estaban ocho horas sin agua, sin luz. ¿En el hotel? Sí. O sea, hay hoteles, todos los días se corta la luz. ¿Con aviso o sin aviso? O sea, te advertía el hotel, che, mirá que a tal hora no tenemos luz. Lo de la agua sí, lo de la luz no, porque ya no pagan servicios. Entonces es muy malo y también los especialistas en eso también tratan de... Se van del país, no trabajan ahí. Y bueno, la verdad que se cortaba la luz todos los días. También es bravo, por ejemplo, vivir en una casa por eso. A veces no tenés luz, no tenés agua. Claro, en un hotel está más resguardado. Sí, porque, por ejemplo, en el hotel que yo vivía había generadores. Pero viajábamos a hotel y de repente se cortaba el luz. De repente entrenábamos y no íbamos a bañar y no había agua. Era complicado. Después de la pausa vamos a seguir hablando con Facundo Peraza. Vamos a recorrer otras. Parte de su carrera me dando un cuestionario. A ver si salís airoso de las cinco preguntas de PDA. Ya venimos. Por decir algo se hace radio. Nos pusimos un poco folclóricos en la segunda parte de la entrevista con Facundo Peraza. Acá en Por decir algo. La canción la eligió él, así que Facundo te voy a pasar la posta para que argumentes tu elección. Bueno, esta canción es la que representa al diario de mi viejo, de la familia ahí. Progreso al día. Progreso al día. O sea que dice que nadie se entera de lo que pasa en su ciudad. Entonces es como algo emblemático ahí. Y bueno, además ya como que le agarramos cariño, nos gusta y entonces... Bien. ¿Vos hiciste algo en el diario de tu familia? ¿Escribiste alguna vez o algo de eso? Sí, cuando jugaba en Juanico, hacía una columna sobre el fútbol profesional. Obviamente lo que pasaba el fin de semana, te hacía un resumen, salía al otro fin de semana, sale todos los viernes, salía al otro fin de semana, además un resumen, las tablas y eso. Y el pato abuelo, ¿por qué es tan famoso el pato abuelo, el original? Y es una persona que todo el mundo lo quiere, allá en Juanico, en la zona, todo alrededor y vos te encontrás y todo el mundo te lo nombra, te lo trata con cariño. Yo qué sé, era una persona noble, la verdad que siempre hizo cosas de corazón, a beneficio, siempre estaba en todos lados, igual que mi abuela. Entonces siempre trabajaron por la gente, sin pedir nada a cambio y creo que la gente lo recuerda con cariño y es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Muy bien, vamos a meternos en el cuestionario, Facundo. Cinco preguntas, tres para probarlo, tres puntos para probarlo por lo menos, ¿no? Sí, tres. La pregunta número uno, la va a hacer el señor Miyagi, no sé si lo conoces el señor Miyagi. Sí, lo conozco. En Twitter. Sí, lo conozco. Ponete los auriculares. Gran tuitero, ponete los auriculares que te va a hacer una preguntita. Buen día, Wulis, ¿cómo están? Qué lindo encontrarme con ustedes, hacía tiempo que no hablaba con ustedes y me enteré que viene gente de Juanico al programa. Viene el clan Facundo Pelaza, así que dije, listo. Sí, yo de Juanico sé un montón porque siempre voy para allá. Y la pregunta no podía ser otra que la siguiente, muchachos. Uno, va a tener dos palos, la pregunta. La primera, ¿cómo se llama el put**elo de Juanico? ¿El qué? Que queda ahí por la luta cinco, cuando va de pasada, mano de leche. Y la segunda, a ver si la sabe, ¿cuál es la distancia que queda entre el club atlético Juanico, la sede y el put**elo? Tan fácil como eso, denle un margen si quieren de 200 metros, nada más que eso. Así que bueno, saludos a vos, cuando saludo a la gente Juanico y saludos a todos. Vamos a venir, vamos a venir, se los quiero muchísimo. Dale que me sigo bajando, dale que me muevo. Hacia afuera los audios, Miyagi, me acabo de enterar. Estaba como obsesionado. Sí, yo creo que está, se refiere a la whiskería. Picante, Miyagi. Sí, ¿pero la conoces? Sí. Y le embocó la ubicación, la conoce. Dijo, ruta 5, menos derecha. Sí, sí, perfecto. Queda un poco más la distancia entre la cancha y el... No, no, 200 metros es tu margen de error. Vos podés decirle, podés cerrarle por 200 metros. ¿Cómo se llama el lugar? Luna Roja. Bien. Correcto. ¿Has consumido sus servicios alguna vez? Servicio de alcohol nomás. Muy bien. Se va a festejar ahí por lo general en Juan y Co cuando hay algún título o algo. Se va a festejar, es como algo familiar. ¿El familiar? ¿El familiar no? De la zona. Apoyamos el emprendimiento de la zona. De la comunidad, claro. Cada vez se va un tiento más. Y el entrenador Diego Franco, cuando salió campeón en Juan y Co. ¿Lo llevó a Luna Roja o no? No, me parece que no. No sé, yo no estaba. ¿Qué? ¿Guardió la Nova a Luna Roja? ¿Qué pasa? Yo no estaba. No lo quiero comprometer. No sé, ¿a qué distancia queda la sede de Juan y Co de Luna Roja? En metros. ¿Vos tenés la respuesta? Sí, la tengo, sí. O en kilómetros, como quieras. Bueno, o en kilómetros. Tres kilómetros. No es correcto. ¿No? Yo acá tengo, me pasó mi llave. 2,1 kilómetros. Ah, mirá dos kilómetros. 2.100 metros. Está bien. Hay gente que promete hacerlos de rodillas, ¿no? Cuando Juan y Co sale campeón. Sí, sí. O dos kilómetros. Hay gente que se va derecho de la cancha. Pregunta número 2. Vámonos a Venezuela. ¿Cómo era la provincia o el estado, el departamento donde estaba Puerto Cabello? Carabó. Bien, entonces, vamos a hablar de Mr. Bean. ¿En qué año se estrenó la serie de Mr. Bean? Oh, me mataste. ¿Lo tenés a Mr. Bean? Sí. A mí me gustaba mucho Mr. Bean, eh. ¿Más menos cuánto? ¿Qué margen le damos? Dos años. ¿Más menos dos? No, me mataron. Pero vos eras niño y ya estaba. Ya estaba. Ya estaba en la vuelta. Esa es la pista que te podemos dar. ¿Vos tenés 26 años? 26. Soy del 92. Ah, sí. Ya estaba en la vuelta. Sí. No era mucho más viejo, pero... No. Más no podemos decir. ¿Cuándo por ahí? 90. Correctísimo. Pero salió. Perfecto. Perfecto. Cuando la agarrás y la metes en el arco, no quisiste nada. Sobrepique. Sí, sí. Va a un punto, ¿verdad? Claro, que la tiraje puede ir de Sobrepique a la tribuna va a uno y medio. Ah, porque le tocó el nombre. Uno y medio. Uno y medio, señor. Bien, bien. Peleando ahí en la FIFA los puntos. Pregunta número 3. Sí, pero... Los patos. Los patos, pero no los perazas. Vamos a los patos cabreros vamos a hablar. Carnaval. ¿Curtimos algo en Juanicó? No hay mucho. No hay tablado en Juanicó. Poca cosa. ¿Cuándo fue la última vez que los patos cabreros ganaron el carnaval? La murga de los... Ahí va. Me parecía así. Sí, la del chito pastrada. Me matar. Ni idea. Ni idea. ¿Con qué lo podemos ayudar? Siglo XXI. Sí, siglo XXI hacían un cumple de Balbi Barrera. O sea que no puede ser muy atrás en el tiempo porque Balbi Barrera... Le trajeron suerte a los dos. Sí, ahora sí. Ahora son presidente y vicepresidente de sus respectivas instituciones. Y le podemos dar margen también. Más o menos. ¿Dos años? Dos años. ¿Sí? Sí. Eran bastante residentes los patos. Volvieron después mucho tiempo sin salir. Más o menos un año, ¿eh? Más o menos un año. Ya estamos llevando demasiado, sí. Bueno. Mucho tiempo de salir. El Rafa Antoniaza en la dirección. Marquito Gómez. Julio Pérez. Eso no ayuda a nada, ¿no? Eso no son pistas. El Conejo Pinto. 2000... Por tirar algo. Tire. Qué lindo nombre de programa es ese. Por decir algo. Por tirar algo. Por decir algo. 2013. Bueno, tú vos decías. Con mi margen entraba, con el tuyo no. Era 2015. Ay, ay, ay. Y no entramos con el margen. Lamentablemente no entramos. Bueno. Pero acá sí vamos a remontar porque vamos de vuelta a Venezuela. ¿Cuáles son los cuatro equipos de Venezuela ya clasificados a la Copa Libertadores 2019? O sea, que entraron este año. La Guaira. Correcto. Deportivo La Guaira. Deportivo La Guaira. Que hay dos uruguayos ahí también. Bien. ¿Quiénes? Diego Burri y Nicolás Barán. Bien, bien. ¿Hijo del Fito? Hijo del Fito. Ex-Boston River, los dos. Los dos. Zamora. Correcto. El campeón. Con el uruguayo también. Ignacio González. Y festejando con la... En Nacho González, mirá. ¿Cuánto Nacho González hay en el fútbol, vos? Son la bandera de Uruguay dando la vuelta a Nacho González. Caracas. Correcto. Correcto. También hay uruguayos. Está uno. Facundo Moreira, el flaco. Sí. Otro es Boston River. Es Boston River. Sí, pero... Sí, sí, sí. El mundo de Capchi... No es casualidad. El mundo de Capchi está dejando cosas. Lleva para allá. Lleva, ¿cómo? ¿Cuál era el otro? Te falta el que perdió la final con... Creo que es el subcampeón. Que perdió con Zamora. Deportivo Lara. Correcto. Muy bien. Era un punto difícil, ¿eh? Sí. Pero... Entró. Estaba ahí. 100%. Esta la tenían que sacar. ¿Y cómo terminó Academia de Puerto Cabello? Y terminamos ahí... Mitad de tabla. ¿Mitad de tabla? ¿Objetivo? ¿Cómo quedó la gente conforme? Sí, o sea... Era el primer año en primera del club y... Y el objetivo era salvarse el descenso. Obviamente arrancamos bien, entonces... Hubo ilusión de entrar al octogonal ahí, pero... Ah, en la liguilla. En clausura decís vos. Claro, entran ocho. Claro. Creo que quedamos... Porque te iba a decir que en la acumulada... Estabas siendo muy generosos a mitad de tabla. No, en la acumulada, claro. Yo fui ahora en la clausura. Claro, el que te corresponde a vos. En la acumulada pasa que habían hecho un primer campeonato bastante malo. Ah, bien. ¿Y qué equipo te pareció el más difícil? O que ustedes enfrentaron que te pareció que tenía más nivel. Hay unos cuantos. Me gustaba bastante el Deportivo Táchira. Como jugaba. Y bueno, el Aguaira muy bien también. Mirá. Sí. ¿Puede ser la revelación de la Libertadores 2019? Decilo nomás, tranquilo. Y yo creo que si mantiene, puede ser, sí. Bien dicho. Vamos arriba. Vamos a darle para adelante a Dieguito Burri, a Nico. Pregunta número 5 que define si gana o si no gana este cuestionario. Porque va a dos puntos, tiene que ser el tercero. Perdón, va a dos puntos y medio. Con medio estoy. Con medio estás. Vamos a hablar de tu anterior equipo, que jugaste el primer semestre, River Plate. Hablando de medio. Acá, Fero, te voy a dejar el margen a vos. La pregunta es, ¿cuántos puntos totalizó River Plate en el anual? La tabla anual. ¿Seguías el campeonato? Sí. Terminó octavo. Se metió en la Copa Sudamericana. Te voy a dar un punto de margen nomás. Porque lo seguía. Se metió por medio punto en la Sudamericana. O sea, le ganó por medio punto a Progreso. Por ejemplo, en el primer semestre se hacían cuentas de a cuántos puntos había que llegar para meterse. Sí. Pero, pa. Le está doliendo, le está doliendo no acordarse. Tengo una duda. A ver. No me acuerdo si fue I7. Ah, el decimal te... Sí. Y bueno, le podés cerrar el decimal porque te di un punto de margen. Así que tiralo que con decimal le podés errar. Pa. Me mataron, ch. Dígalo. Arriesgue. ¿37 fue o no? No, no. Te quedaste corto. Te quedaste corto. Se va a la vez con 37. 37 terminaba último en la anual, sí. Rampla hizo 37 puntos. Hizo 37 Rampla e hizo 86 Peñarol. Ahí van las dos puntas. Tiene que ser entre 37 y 86. Me gustó eso. ¿Qué dijiste? Ah. La segunda oportunidad vale medio punto, ¿no? Sí. Que es por lo que entró Rivera. Dame otro margen ahí del décimo. Como el que quedó afuera. El que quedó afuera no porque ya sabés cuál es. El último de las Libertadores. Sí. El último de las Libertadores que es Defensor. El cuarto de la anual. 59. Cuarto de la anual, 59. Y están buscando el noveno. O sea, entre 37 y 59. Sí. Que es el último y el cuarto. 43. No, no. Está estiándolo muy abajo. Hizo Fenix 43 puntos. 50. Que casi se va a la vez. 50 y medio. Por 7 puntos. 50 y medio los puntos de Reader. Bueno, este cuestionario. Se va con derrota. Pero no importa. Muchas gracias Facundo. Yo ya gané. Ya gané. Vos ya ganaste en la vida. Contanos en qué andás ahora. Estás acá en Uruguay. Porque ya te volvés definitivamente. Buscando salir de vuelta. O quedarte por acá. Sí. Estoy ahí en la espera. Había alguna chance también de salir otra vez. Esperando. Porque todavía es medio temprano para eso. Y bueno, también se han comunicado por suerte algunos equipos de acá. Así que bueno, estoy entrenando solo. O sea, con un profe. En Juanico. Ahí de noche también. Todo el horario. Y bueno, esperando un poco a ver que más a fin de mes. A ver si se resuelve algo de afuera. Y si no, bueno. Quedarme acá. Un breve saludo a Gabriel Morales. Que es quien me aporta todos los datos de Venezuela que tengo y digo. ¿Es venezolano él? Sí. ¿Y está escuchando? Sí. ¿Desde dónde? Desde acá, Montevideo. Facuto, muchas gracias. No, yo pensé que nos estaban escuchando desde Venezuela. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota. La verdad que muy buena onda. Así que bueno, vamos arriba y les felicito.